Su pasión por los colores, la alegría de sus paisajes y sus sentimientos más íntimos. Todo tiene cabida en la primera retrospectiva de Pierre Bonnard, que llega a nuestro país después de más de 30 años. Figura decisiva en el nacimiento del arte moderno, miembro destacado del movimiento Navi, caracterizado por su preocupación por el color y muy influidos por Coguén. Su obra es, sin embargo, tan personal que no resulta fácil clasificarla. Bajo la influencia de la pintura de Coguén y de la estampa japonesa, desarrolló un estilo muy original donde los biombos inspiraron sus cuadros estrechos y alargados. Se le considera un pintor intimista porque gustó de reflejar el mundo cotidiano y familiar en muchas de sus obras, que destilan ternura, intimidad y erotismo. 80 pinturas, 12 dibujos y medio centenar de fotografías cedidas por más de 30 colecciones públicas y privadas, entre ellas el Museo d'Orsay, el Pompidou o la Tate de Londres, permiten adentrarse en la obra y el proceso creativo de este artista singular que atrajo a más de medio millón de visitantes en París.